Música Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste te me arrancaste tanto dolor Me motivaste amarte con tu cariño y tu ternura mi vida en calor Y llegaste tú como primavera en el brillo invierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú trayendo contigo todo dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Música Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Música 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 Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Música 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 Gracias por ver el video.